Ya estamos en el aeropuerto y falta solo un paso a conseguir nuestro viaje. Dígale algo a Montoalicia. Yo tenía dos aviones a París y desde París a Madrid. Y esta mañana, pues, 12 horas de viaje y estoy aquí. La Copa de 99 y la temporada de Champions fueron muy importantes para ser apasionada para mí. Y me enamoró desde chiquito, por eso no puedo imaginar mi vida sin Valencia. He venido con mi amigo desde Rusia y otros dos que son de nuestra piña. El nombre de la piña es piña valenciana, es de rusos, pero el piña es por unirse a la gente que habla ruso. No solo de Rusia y de otros países, hay mucha gente en nuestra piña. No tenemos sede en Rusia, pero en algún bar juntamos para ver Valencia o solo en Internet. Siempre, no solo en Rusia, en cualquier sitio, lugar del mundo, cuando Valencia juega, me voy a poner a encontrar algún bar o Internet para ver el partido. O sea, Mestalla es un sitio especial para mí y cada vez estoy muy contento de estar aquí. Cada vez me estoy más feliz que anterior y ojalá muchas veces me estaré aquí en los partidos más importantes para la historia de Valencia. Y la primera vez estuvo en el partido, el primer partido también de una Emery en Supercopa contra Real Madrid. Y Valencia ganó 3 a 2 y fue un buen partido. Estamos muy contentos y felices de conocer a otro presidente de Valencia. Todo fue muy bien y un regalito muy bonito para nuestra piña con una camiseta del centenario. Sí, estamos muy contentos.